¡Suscríbete al canal! Y bueno, estas son las cosas que vamos a estar utilizando. Como siempre les digo, si ustedes ven algo que no les guste, si piensan que pueden mejorarlo de alguna manera, adelante. Eso yo nada más les doy idea. Podrían ver negro con morado, pueden usar el color que ustedes quieran. Entonces bueno, voy a usar telas. Tengo de dos tipos de telas. Tengo una tela negra y tengo una tela color... De este color, este moradito. Y me gustó porque me gustó el tipo de tela. En realidad, esto es una blusa que ya no voy a utilizar, así que la voy a reciclar. A mí me gusta reciclar, ya saben. Entonces bueno, estas telas. Flores tengo de diferentes... de los dos colores que voy a ocupar. Tengo esta pedacería de diferentes flores, así que bueno, voy a usar eso. Tengo brillitos aquí, que no sé si los voy a usar, pero bueno, aquí los tengo por si acaso. Tengo brillantina, pegamento. Tengo este florero, que es un florero de plástico, que este se consigue fácilmente en la tienda del dólar. O sea, es muy barato porque son desde plástico. Pero pueden utilizar una botella. De hecho, yo quería utilizar una botella, pero no encontré ninguna. Así que voy a usar ese. Tengo unas viboritas de plástico. Pueden usar cualquier animalito de plástico. Una calaverita. Estos también son del dólar. Tengo también este listón de este. Mi pegamento de barra. Oh, perdón. Mi barra de pegamento, mi pegamento, mi pistolita y mis tijeras. Pero sí, cualquier cosa, como les digo, que no tengan, la pueden reemplazar con otra. Y pues, vamos a empezar. Esto es muy fácil y súper rápido. Empecemos. Y bueno, para empezar, voy a estar agarrando esta tela negra. Simplemente la voy a hacer, ahora sí que bola. Y la voy a estar metiendo en la parte de abajo. Si ustedes le quieren poner piedras o algo para hacerlo más pesado, adelante. Yo esto lo voy a poner dentro de mi casa, así que no es necesario nada de eso. Porque no se me va a voltear. No tengo niños pequeños que me lo puedan tomar ni nada. Pero bueno, esto ya depende de cada quien, como lo quieran hacer. Yo simplemente estoy reciclando. Y bueno, voy a estar agarrando, les digo, esta tela. Esta en realidad es una blusa. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a estar agarrando y la voy a enrollar así. Así. A que me quede así, enrollada. Voy a agarrar mis flores. Y las voy a enrollar de esta manera. Así. Ya ve que me queden mis flores así, simplemente las voy a meter. Así. Muy fácil. Y vean, ahí quedan ya. Y bueno, ya esto ya simplemente podemos acomodar lo que lo queramos. Si quieren que salga más la tela o no. Este, las flores ya las acomodan. Quedó. Ahí. Ya lo acomodan como quieran. Y así me gusta. Y bueno, ahora. Muy fácil. Voy a estar agarrando un listón. Y este se lo voy a estar amarrando en esta parte. Y escogí este cumbrillo. Y eso lo voy a estar poniendo con mi pegamento caliente. Para agarrar estas piezas, voy a agarrar mi pegamento. Le voy a poner pegamento aquí. Y voy a ponerlo aquí adentro. Y ahora voy a agarrar esta y la voy a estar poniendo aquí. Quede así. Entonces ya tiene esto. Y bueno, tiene una víbora. Y esto lo voy a pegar aquí para que se vea. Para que se vea como que es parte del hilo que está ahí. Voy a cortarla. Era así. La corté. Le voy a poner silicón. Y simplemente la voy a meter por acá. Así. Así. Y ahora voy a estar agarrando de este pegamento. Y voy a echarle de esta brillantina. Y voy a echarle de esta brillantina. Y luego ya la sacudo para que nada más quede lo que ocupo. Porque sí. Tiene demasiado. Y listo, mis hermosos. Así va a quedar. Creo que se ve súper padre. Como les digo, pueden ponerle brillantina, brillitos. Lo pueden dejar simple, sin ellos. Todo depende de cómo ustedes lo quieran. A mí así me gusta. Porque creo que en la noche ya con las luces y con... Entre la oscuridad y las luces y todo. Va a brillar súper bonito. Pero sí. Así es como me quedó. Y bueno, pues. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no. Dejes de suscribirte, comentar, dar like. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y no olviden, si lo llegan a hacer, por favor, no metenme fotos a mi Instagram o a mi Facebook. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Chau.